Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Muchísimas gracias por estar aquí en otro episodio más de Rankeo de Series 8. Muchísimas gracias por todo el apoyo recibido en el primer episodio de estas nuevas series. Y si no lo has visto, pues te dejo en la descripción el link, porque ahí también tienes acceso al código rental de este equipo que estamos usando, que vamos a continuar usando por unos días más, hasta que pasemos a un siguiente Restricted. Bien, ahora nos enfrentamos al señor Chef, Chef B, que tiene un equipo de Zacian, Incinero, Rotomwash, Rilabun, Lapras y Landorus. Bien, vamos a ver, vamos a ver cómo lo planteamos. Vamos a ver, aquí Zacian, pues Binazor lo hace excelentemente bien contra muchas cosas. Recordemos que este Binazor que estoy usando tiene Waterpool. Incinero puede ser un problemita. Yo creo que él me va a empezar Lapras, probablemente. Podría empezar también Landorus. Landorus tampoco es que sea tan fácil para este equipo. Bien, vamos a ver. Podría empezar Raichu yo también. Aunque me da unas ganas de empezar Binazor. Pero ese Incinero puede ser un problema. Bien, se nos está acabando el tiempo. Yo creo que lo que voy a hacer es empezar simplemente Ibeltal con Raichu. Tengo Fake Out. Tengo la opción de tirar el Ball Switch para activarme la Winner's Policy. Y atrás voy a llevar a Binazor con el amigo Torko. Podría llevar a Metagross también y tratar de exterter el sol con mi... Sí, creo que no voy a llevar a Torko. Creo que voy a llevar a Metagross. Metagross me da una segunda respuesta a ese Landorus porque tengo a Ice Punch y a Zacian también. Lo hace decentemente bien contra Zacian como no Dynamax y como Dynamax lo hace excelente. Pero creo que voy a hacer Dynamax y Ibeltal en este juego. Bien, ponte cómodo. Bienvenido a este nuevo episodio. Y vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver qué tal nos va. Empieza Incineroar. Sí, me imaginaba que Incineroar iba a ser un lead para él. Con Raichu. Bien. Me imagino que él va a hacer el Resonance directamente al Raichu. Creo que voy a hacer un Darkness a ese Incineroar. Por más que suene... Si esa Saul ves el Incineroar lo vamos a descubrir ahora mismo. Quiero hacerle un Darkness al Incineroar por el daño. Que es un poquito, no lo voy a hacer mucho, pero para dropearle la defensa especial. El Darkness se lo podría hacer al Lapras también y le voy a dropear la defensa especial. Pero luego él va a setear las pantallas y ese drop se va a anular. Y si luego quiero matar al Incineroar me puedo quedar corto. Así que ese pequeño chip damage en Incineroar creo que puede venirnos bastante bien. Lo saca Incineroar de hecho. Ok. Por Landorus. Interesante jugada aquí del compañero. Bueno, pues ese Landorus se va a llevar un muy buen golpe. Quizás, quizás incluso nos lo llevemos de un golpe. Si no tiene inversión en defensa especial o en HP. Hay una posibilidad de que lo llevemos de un golpe. Porque es un Max Darkness busteado por el Dark Aura del señor. Y vean tal que está en pantalla. Dynamax. Bien, veamos. Asumo que él va a hacer el Resonance. No creo que se lo haga al slot del Evental. Porque siempre hay que considerar una potencial Winning Policy. Yo creo que se lo va a tirar al Raichu. Creo que se lo va a tirar al Raichu. Bien, asumo que Zacian queda atrás. Doble Intimidate con Lapras y Zacian es muy común hoy por hoy en estas primeras semanas. Vamos a ver. Un Chip Damage de Fake Out. Que no va a ser mucho. Casi nada. Eso es un 3%, 2%. Y el Max Darkness será suficiente o no. Y no fue suficiente. Vaya. Nos quedamos cortitos. Ahí está el Resonance. No creo que se lo tire al Evental. No debería. Oh, se lo ha tirado el Evental. Ok. Esto no es algo que le vaya a beneficiar mucho aquí al amigo. Porque somos Winning Policy. Y él no ha cubierto esa posibilidad. Todo lo contrario. Ahora me deja simplemente al Raichu tranquilo. El Landorus puede ser Scarf. Voy a tirar Airstream al Landorus. Y voy a tirarle Earing Pulse al Lapras. Si el Landorus es Scarf. Rock Slide puede molestarnos. Pero. No creo que nos mate. Recordemos que el Landorus es base 91 Speed. Ivelta es 99. Y estoy usando Ivelta el Max Speed. Así que la única forma de que sea él más rápido. Es que sea Choice Scarf. Lo cual probablemente lo vamos a ver ahora. Ok. Ha hecho Protect. Me parece Protect innecesaria. Porque igual se va a morir. Pero bueno. Por si no lo atacaba quizás. Aunque. El siguiente turno hago lo mismo. Airstream. El Lapras ahora está a menos 2. Y mi Ivelta está a más 2. Pero tiene Aurora Bale. Él está a menos 2 de Special Attack me refiero. Pero ha seteado las pantallas. Normalmente estos equipos tienen. Tienen pantallas por 8 turnos. Tienen pantallas por 8 turnos. Porque el Lapras es Light Clay normalmente. O Light Fork. Pero como no fue Light Fork. Creo que es Light Clay. Bien. Vamos a ver a quien saca. Me imagino que hay Incineror. Ajá. Incineror. Y de último le queda Zacian. Celapras no me preocupa ahora. No está haciendo nada. Detrás me quedan Metagross y Binazor. Bien. Está a menos 1 de Defensa Especial. No creo que sea Wigness Policy. Voy a tirarle Airstream acá. Y voy a tirarle Ball Switch. Ball Switch acá. No quiero que sea Wigness Policy el Lapras. Ha tirado Fake Out el Incineror. Ok. Interesante. Veamos cuánto saca este Airstream. Ok. Veamos si es Citrus Berry. Normalmente es un Citrus Berry. No lo es. Le tira otro Resonance. Pero no es suficiente. A ver. El Max Airstream de Evil Tull sacó aproximadamente un 75%. Creo que es ese daño en Incineror. ¿75% será? Creo que sí, ¿no? Puede ser... Oh, se nos estaba descargando el control. Pero no hay problema. Puede ser un 75% aproximadamente. Así que un Oblivion Wing que hace un poquito menos de la mitad debería ser suficiente para llevárselo. Y recuperamos algo de vida y le tiramos Eerie Impulse a ese Lapras de nuevo. Vamos a ver. Debería estar aquí. El último debe ser Sassin, seguro. Ahí está. Sí, es suficiente. Oblivion Wing recupera algo de vida. Y le tiramos un segundo Eerie Impulse ya a Lapras. Tiene Icy Wind. Vaya, esto no lo esperaba. Esto no lo esperaba. Eso es un crítico en Raichu. Sí, es un crítico. Esto no me lo esperaba. Ahí sí, Win Lapras. Interesante tech aquí del amigo. Ahora entra Sassian. Ahí está, Sassian. Le voy a tirar Nossal. ¿Cuántos turnos le quedan de Aurora, Bale? Queda uno, supuestamente. Pero puede ser Protect con Nossal. El Raichu está a más uno. Y Veldal también está a más uno. Estábamos a más dos, pero... Tengo que tirarle Nossal aquí al Sassian. Él tiene que proteger. Veamos si lo hace. Ibeltal protege primero. No ha protegido. Ok. Se va a paralizar. No sabemos qué hubiera hecho si ese Sassian quizás le pegó a Ibeltal. Ok. Y ahora mis dos Pokémon son más rápidos. Mis dos Pokémon que están atrás son más rápidos que ese Sassian. Quiero tirarle un Heat Wave. El Lapras era Light Clay porque aquí está. Tres turnos más. Voy a tirar Heat Wave. Heat Wave y voy a tirar Ball Switch. Ball Switch y Heat Wave al Sassian. Cancela la pelea aquí el amigo. Ok, ok. No se esperaba quizás el Nossal, pero sí. Ahí tiraba Ball Switch, metía Metagross, tiraba Heat Wave. Estábamos ya listos para continuar. Bien, ahora vamos a ir a la segunda batalla. Segunda batalla que vamos a ver qué nos trae ahora el Battle Stadium. Hemos ganado la primera, subimos unos puntitos. Y vamos a ir a la segunda batalla para ver qué oponente nos trae, qué tipo de legendario nos enfrentaremos. No sé ustedes, pero a mí me causa bastante emoción poder tener estas reglas nuevas, frescas, en donde podemos enfrentar a Pokémon. Que quizás para muchos es la primera vez que se los enfrentan. Para otros que ya jugamos años anteriores, obviamente enfrentarlos ya sin su compañero de fórmula. Porque ahora solo puede ser uno. También es emocionante. Y con el Dynamax, pues, y los nuevos Pokémon que se añadieron en la región de Galar, aún más, de hecho. Así que vamos a ver, vamos a ver qué legendario nos vamos a encontrar. Los más poderosos hasta el momento son, obviamente, Kyogre o Kyogre. Sassian. También está pegando bastante fuerte Dialga. Y, bueno, que yo me he decidido empezar esta serie de rankeo de series 8 con Ibeltal. Vamos a ver qué nos trae el Battle Stadium ahora, qué oponente nos encontrará. Y, bueno, ya nos ha encontrado un nuevo oponente. Vamos contra el señor Topo de ranking 4602, que tiene un equipo de Kyogre, que hablábamos justo hace un momento, de los legendarios más fuertes. Y es el primero que nos enfrentamos ahora sí en el canal, en esta nueva era de series 8. Bien, tiene doble eléctrico Rey LX con Tundurus. Vaya. No tiene Tornados. Kyogre sin Tornados. ¿Será que el Tundurus es Prankster? Podría ser. Podría ser. Creo que tengo que ir simplemente Raichu y Veltal. No tiene muchas resistencias a la combinación de Stabbed y Veltal. Y con doble eléctrico, Raichu lo hace muy bien. Tengo Fake Out. Tiene atacadores especiales que les puedo tirar Even Pulse. Sí. Y atrás, Vinasaur Torko. Creo que también tiene bastantes habilidades a Vinasaur, él. Y Metagross a Salves. Podría tener a Metagross también, pero ese Urshifu de ahí, creo que es Urshifu Dark. No debería ser Urshifu Water. Aunque en agua, perdón, el Urshifu de agua en lluvia podría pegar bastante fuerte. Pero ya tiene dos Pokémon de agua, Kyogre y Fini. No es descabellado pensar que el Urshifu también es agua, pero me inclino más a que es tipo siniestro. Y creo que voy a ir así. Vamos a ver, él ya había elegido. Vamos a ver, segunda batalla del día. Vamos a ver con qué nos sale ahora este amigo. Con una composición de Kyogre, pero sin su compañero normalmente que es Tornado, sino a su primo Tundurus. Digo primo porque son los genies, los genios de la religión de Unova o de Celia. Empieza Tundurus con Rilabun. Vaya. Ok. ¿Ese Rilabun tiene que salir? ¿Ese Rilabun tiene que salir? Voy a tirar Fake Out Airstream. Tiene que salir el Rilabun. O quizás hace Protect. Si está leyendo así es porque tiene Protect. Quizás el Tundurus sea Safety Coggles. Y estaba tratando de contriar mi Binazor Torco Lead. El Max Airstream en ese slot es casi que gratis. Tiene algunas opciones de cambio, pero ninguna va a apreciar un Max Airstream. Quizás Rey LX es el único, porque ahí todos los demás son neutros. No lo ha sacado. Está haciendo Dynamax. Me imagino que al Tundurus. Y quizás el Rilabun va a ser Protect. Ahí está Tundurus. Tundurus puede ser un problema. No le puedo tirar Max Darkness tan fácil porque tiene Defiant. Y obviamente no lo puedo paralizar tampoco porque es eléctrico. Cuando estuve conceptualizando el equipo estaba entre Nuzul y Electrowave en Raichu. Me terminé decantando por... Me terminé decantando por Nuzul, pero... No. ¿Será Koa Berry el Rilabun? Veamos. Tira Airstream al Raichu me imagino. Saca muchísimo daño a pesar de que lo resistimos. Eso debe ser Life Orb. Raichu no tiene muy buena defensa. Sí, es Life Orb, Tundurus. Ok. Ahora la pregunta es... ¿Podremos bajarnos de un... Max Darkness a más 2? Bueno, igual no vamos a poder tirar el Max Darkness a más 2 porque él es más rápido que el Raichu. Tengo que guardar al Raichu. No lo puedo regalar. Trae a Urshifu. Bien. Asumo que eres Ash. Asumo que va a tirar Sucker Punch. ¿Será que tira Sucker Punch al Raichu? Porque él puede tirar Sucker Punch al Raichu, lo mata y me tira Max Dining a nivel tal. Voy a cambiar por Torkoal y voy a hacer Max Guard. No puedo regalar a Raichu aún. Le sirve el Fake Out. No creo que él vaya por un Airstream al slot de Ibeltal. Tiene que ir por Sucker Punch Max Dining. Vamos a ver. No. Se fue simplemente por Airstream al Raichu. Se fue simplemente por un Airstream al Raichu. Ok. Le ha hecho la doble al Raichu. Wow. Torkoal aguanta. Le ha hecho la doble al Raichu. Podría tirarle Max Darkness ahora. Pero no lo voy a matar. He desperdiciado el turno del Max Guard. No sé si meter a Raichu de nuevo. Creo que no. Voy a dejar morir a Torkoal. Voy a dejar morir a Torkoal. Tira Airstream. A Libertal esta vez. El Urshifu se pone a más dos. Debería ser más rápido que yo. Pero debería ser Sash. Y tira Wikiblock. Nos quedamos sin clima. Y ese Urshifu es Sash. Sash. Sorpresa. Traigo a Raichu ahora. No puedo hacer otra cosa. Y él seguramente se va a proteger. ¿Alguna forma de que pueda castigarle el Protect? No siento que haya forma de castigar al Protect. Su Tundurus está a más tres. A ver. Pensemos aquí. Si tiro Bolt Switch. No. Ya sé lo que voy a hacer. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a cambiar Raichu por Binazor. Él seguramente tira Protect. Por si no tira Protect. Le voy a tirar Heat Wave. Pero seguramente tiene que tirar Protect. Y aquí el siguiente turno lo pongo en un Mind Game. ¿Por qué el Tundurus no puede tirar Wild Charge mientras el Raichu siga vivo? Ok. Tiro Brick Break. Ok. No tiro el Protect. Brick Break. Ahora va a entrar Kyogre. Ahí está Kyogre. Bien. Yo soy más rápido que Kyogre. Pero... Tundurus es más rápido. Y él sabe que yo puedo meter al Raichu. Aquí tengo un Mind Game. ¿Qué hago? Vamos a ver. Esta situación está complicada. Me está acabando el tiempo. Saco al Binazor por Raichu. Y hago Protect. No. Voy a tirar Lifesaur. Y voy a tirar... Dark Pulse. Voy a atacar con los dos. Vamos a ver. Tiró Fly. Me imaginaba. Me imaginaba. Veamos. Dark Pulse. Y Lifesaur. Esto debería matar al Kyogre. Sí. Me imaginaba que iba a querer tirar Fly porque está la presión del Raichu. De que lo puedo meter y no me puede tirar Wild Charge. Entonces aquí el amigo se acaba de autosentenciar. Era una situación compleja. No se crean que era fácil. Ni para él ni para mí. Porque está el Mind Game. Por eso quise guardarme al Raichu. Porque en el momento en que yo pierdo el Raichu. Ya él tira Wild Charge sin ningún problema. Entonces no podía dejar que eso pase. Bueno. Y aquí simplemente tiro Dark Pulse. Y Slush Bump. Y la batalla se termina. Fly. Me imagino que va al Binazor. Y va al Binazor. No hay problema. Y es una de las cosas con Tundurus. Que él puede tirar Max Airstream sin ningún problema. Pero solo como Dynamax. Una vez que se le acabe el Dynamax. Está obligado a tirar Fly. Si yo tengo a Raichu. O bueno. O su ataque peleador. Que reveló ser Brick Break. Entonces. Ahí era un ataque de dos turnos. Muy bien. Ganamos la segunda pelea. Estamos todavía invictos con este equipo. En los episodios que hemos tenido. Si te gustó el contenido. Muchísimas gracias. Puedes apoyarme con un like. Y de mi parte. Continuamos en un siguiente episodio. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, 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 chao.